Con este video quiero enviar un saludo de solidaridad y de apoyo a la médica María Elena Guerrero que se encuentra en su sexto día de huelga de hambre, peleando no solo por sus derechos y su derecho al salario, sino por el derecho que tenemos todos los profesionales de la salud en Colombia a ser tratados con dignidad. Lastimosamente, una de las consecuencias de esta crisis de la salud la estamos viviendo los profesionales de la salud en su conjunto, donde en buena parte del país estamos siendo sometidos a extenuantes jornadas laborales, a condiciones de contratación indignas a través de cooperativas o de falsos sindicatos, a explotación además porque no nos pagan a tiempo los salarios, porque además los salarios vienen congelados desde hace muchísimos años. La realidad del sistema de salud colombiano está siendo mella en las condiciones de vida de los profesionales de la salud y lo que esta doctora está haciendo en este momento en su huelga de hambre es poner sobre la mesa en evidencia una de las enormes injusticias de este sistema. Mi más sincero y profundo apoyo hago un llamado entonces a que CIMED y a que CAFE Salud, por supuesto, asuma también la responsabilidad que tiene con esta profesional de pagarle su salario porque ese salario depende de una familia, una familia que está pasando condiciones bastante complejas producto precisamente de esta situación de negación de los derechos laborales de los profesionales de la salud, porque en últimas lo que viene sustentándose ahí es una tesis muy compleja y es que la crisis la estamos pagando los usuarios y los profesionales de la salud, los eslabones más débiles de la cadena. Es más, nos han puesto incluso a veces a pelear, han puesto a los usuarios en contra de los médicos a ser los primeros que abordamos a los pacientes, nos han puesto en esa condición de ser casi que el caballito de batalla sobre el cual cabalga el ministerio y los demás actores del sistema de salud para decir la responsabilidad no es nuestra, la responsabilidad es de quienes están prestando el servicio. Mucho ánimo compañera, espero pues que tu situación sea prontamente resuelta y que podamos todos avanzar en lograr solucionar los problemas laborales del sector salud en Colombia.